Te mostrabas tan distante y tan solo con mirarte Tú te echabas a llorar Como cosa del destino, te cruzaste en mi camino No he dejado de pensar en mí Como cosa del destino, te cruzaste en mi camino No he dejado de pensar en mí Te suplico que eres Un amor de unidad Y demostrarte el amor Este amor que nació en cuanto te conocí Si es para ti Te suplico que eres Una oportunidad Y demostrarte el amor Este amor que nació en cuanto te conocí Es para ti Solo para ti Y te suplico que eres Por el destino, te cruzaste en mi camino Gracias por ver el video. 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 Gracias. Solo quiero estar junto a ti. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Suscríbete! Gracias. 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 Gracias.